Hola, bienvenidos a un nuevo video con La Galarza y les cuento que hoy tenemos vlog en el canal. Nos fuimos a Bogotá al tercer encuentro de vloggers. Me encanta decir esto porque ya he ido a las tres versiones. Esta vez vamos a ir a Toto, a la fábrica y los voy a llevar en cada rincón donde van. Y llegamos a Bogotá. Bueno, les cuento que ya nos están esperando afuera. Vamos para el lugar. ¡Qué emoción! Y seguimos preguntándole a todos los vloggers cosas muy interesantes. Acá estamos con Ana y acá está apareciendo su vlog y su cuenta. Bueno, Ani, cuéntanos cuál es el diferenciador de tu vlog y de tu trabajo. El trabajo que lo mide es más el tema como de negocios y por ahí fue que me metí al tema de moda. Pero en el vlog lo que yo hablo es como una mujer normal que tiene las mismas inquietudes, que está intentando visitar este maravilloso mundo de la moda. Bien, seguramente el tema de sin salida. Pero yo creo que el inestimente no fue el tema de sin salida. y el tema de ser quien lo soy y no esconder absolutamente nada y después de expresar en serio lo que quería si no me ha gustado como la voz que la industria pues lo decía y yo creo que la gente se sentó muy enraficada con eso porque yo salí de eso y es lo que todo el mundo pensaba pero el nadie decía yo pienso que lo más importante para aquellas personas que van a iniciar con un blog es ante todo tener muy claro qué es lo que quieren proyectarle a sus seguidores mostrar su esencia como persona, no tratar de invitar de pronto los blogs de otras personas sino mostrar siempre su esencia desde lo que publican hasta lo que escriben y les cuento que acá termina nuestro recorrido por toda la planta de Toto vamos a ir al Toto Lab donde vamos a crear nuestro propio morral por acá les quiero mostrar el Lab donde realizan todos los morrales personalizados la diferencia más grande es en esa parte, en la parte de cómo uno, desde un blog de moda masculino logra comunicarle a otro hombre de manera exitosa algún tipo de moda, algún tipo de recomendación bueno y esta fue toda mi experiencia con Toto con el encuentro de bloggers de moda con Inesmoda de verdad que para mí es un privilegio poder estar en esta tercera versión me encanta demasiado acompañarlos y apoyar el talento colombiano siempre los invito para que se suscriban en la parte de acá donde dice suscribirse no olviden darle like, comentarme si les gustó y nos vemos hasta un próximo video ¡Chao!